Y a través de Radio Península, la emisora santeña más escuchada en sus 53 años de aniversario, la salida es buena para escuchar a otro de los grandes artistas en el Jardín en las fiestas patronales de San Pedro, el orgullo de las tierras de Cambotán de Tonosí, Rafael Lini Sabañego. Hay mucho volumen acá arriba. Muchachitas lindas, yo me voy pero mañana. Y va un señor muy en trago, una señora y su hijito. Pero Arrejane, niñito, ya estaba de mal humor. Y la señora al menor, dijo sacándose un seno, tome hijo que está bueno, o se la doy al señor. Oye muchachos, que bien guitarra. Y la señora y su hijito. Y la señora y su hijito. Y la señora y su hijito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el bien sabe lo que pasa si yo no me niego fuego. Le dije, ven más a luego, si tú sabes lo que viste y hace rato lo quisiste, yo lo puedo comprobar, que hoy sí te voy a dar la cosa que me pediste. Y ya me... Me vaya a dejar con fuera... ¡Echalo! 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 Y ya me... Una teta le ofrecía a aquel niñito ejemplar, dijo, tienes que mamar. Y el señor que estaba al lado, con un rostro descarado, no la deja de mirar. ¡Echalo! 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 Así lograron pasar Poblados y más poblados Y el hombre que iba parado No dejaba de llorar Se comenzó a impacientar Hasta el mismo conductor Y ella al creerlo mejor Su otro seno se sacó Le dijo quieres o no O se la doy al señor Oye pero que bien La tengo bien calientita Lili La tengo bien calientita Que de lo caliente suda No quiero que tenga duda De que está bien grandecita Sé que usted la necesita Porque ya me lo dijiste Y aunque te parezca chiste Mejor que llegues temprano Que hoy yo te pondré en la mano La cosa que me pediste ¡Era! ¡Oiga! ¡Guitarra! ¡Guitarra! ¡Échala! ¡Guitarra! 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 Por aquí pasó y librado se la llevó Y se pasaba la lengua como brocha por sus ojos Pero el niñito poco solo paraba de llorar Sin poderse controlar, repite aquella flor Agárrala por favor, que no se la voy a dar Dijo el puertorriqueño Oiga la chiquilla linda Que me voy mañana Oiga la morena bella En eso dijo el chofer Pararé en Penonomé Quedando el borracho en pie Diciendo no puede ser Entonces a la mujer Le dijo serio y con ira Oiga, dejé la mentira Me va a dar la teta o no Decídase porque yo tenía que quedarme en capira Y venía por pero no me detrás de la teta Vuelve la guitarra No, 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 no No, 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 no Ay, mi vida, guitarra del alma mía Y apunta si yo pudiera Lili, sé que te disgusta Lili, sé que te disgusta Si yo no te guardo nada Es una rica empanada De pollo como te gusta Cómetela, no me asusta Te juro que está sabrosa Su sazón maravillosa Pruébala hoy si se puede Si él al igual que ustedes Pensaban que era otra cosa Me va a matar la mujer Tranquila, tranquila, media Oh, guitarra Música Música Ay, solena, bella lástima, que no me quieras Y tarrita, y tarrita, sabes que yo soy de regra Música Dejo al niño y al señor, y también a la señora Para seguir sin demora, el verso de una linda flor Música Pues llamen, por favor Delante de toda esta gente, esa empanada caliente Lili, no la quiere nada, pues deme que hace empanada Para afaratar la diente Música Y yo sin sentir a los artistas Música En el departamento de cuerdas El galán de caraqueño Música Y el maromero Raúl Mendoza Música 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 Música